La Sala de la Música Las doce esclavas, la orquesta, estaba todavía escondida detrás de una cortina de seda. Las doce mujeres tocaban los laudes, las flautas, los tambores con tal delicadeza, con tanto talento, con tanto saber, que inmediatamente los presentes sintieron su espíritu transformándose, expandiéndose. Bajar Se llamaba Bajar, poseía una belleza extraordinaria, que al danzar parecía multiplicarse, elevarse por encima de su cuerpo. Y llegó el día en que el rey se dio cuenta que estaba profundamente enamorado de Bajar. Y le pidió que aceptara convertirse en su esposa. Y ella, acariciándole con la punta de los dedos y con la sonrisa, con su mirada infinita, le contestó que ya hablarían de eso otro día, y que ahora le permitiese cantar en su honor. Amén. 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 Insistía en su negativa. Los nobles, los consejeros de la corte, todos, recomendaron la pena de muerte como castigo a su desobediencia. La corte. Los nobles, los consejeros de la corte. Los nobles, los consejeros de la corte.